cordial saludo maestro leymar tiene un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio jose arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma le preguntamos a quique santander en su concepto cuáles son las fórmulas o los principios y hábitos para triunfar en la vida y dijo hay unas cuantas cosas muy concretas disciplina perseverancia honestidad decisiones bien tomadas no precipitarse y respetar a las personas el vendedor moderno es un generador de emociones la venta moderna necesita más persuasión de la habitual hoy el cliente es más reacio cauto experimentado exigente y cuida mucho sus recursos el vendedor debe amoldarse a estas circunstancias y una manera de hacerlos manteniéndose con gran nivel de motivación personal el vendedor tiene que desarrollar la habilidad de generar en el cliente una genuina emoción por su oferta en esto es fundamental la ética el conocimiento del producto o servicio la confianza y un alto espíritu de servicio oígame hay algo que llaman netiquet y hace referencia a ciertas pautas de buen comportamiento en la red en la web dentro de aquel protocolo existen algunas reglas a la hora de enviar un correo electrónico para que el receptor no nos descarte de primera mano al menos para que la persona que está al otro lado se lleve una buena impresión y se tome el tiempo de continuar con las conversaciones tenga en cuenta estas reglas de oro para su próximo correo electrónico nos las enseña ese gran diario que es el tiempo el asunto debe ir al grano no deje el asunto vacío ni escriba hola buen día o algo parecido podría ser que la otra persona que recibe muchos correos diariamente lo descarte y no reciba una respuesta el asunto es el título del texto es decir debe ser la línea que resume su petición o tema a tratar por ejemplo si se trata de un proyecto específico puede poner el nombre de este proyecto y un dato más como reunión avances informe etcétera esa regla me parece importantísima entonces hay que ir al grano sea conciso otra regla importante los mensajes extensos muestran una incapacidad de síntesis y pueden interpretarse como un irrespeto por el tiempo de la otra persona aquí también hay que ir al grano si no se reducen las posibilidades de que le contesten en el menor tiempo posible pues el interlocutor espera tener tiempo para leer y para contestar de igual manera o nunca contestará incluya su expectativa algo que suele olvidarse es indicar qué quiere lograr con el mensaje la respuesta que espera así como el margen de tiempo de contestación estimado no sólo debe decirse en el asunto sino en el cuerpo del mensaje es mejor ser claritos en esto use el tono correcto sea consciente del receptor del mensaje para comprender el tono que debe usar si lo puede llamar por su nombre o con su apellido si puede tratarlo de usted o de tú etcétera una de las reglas más importantes es que siempre tenga una buena ortografía y buena gramática demuestra experiencia y conocimiento buena ortografía y buena gramática para eso hay que estudiar y hay que leer muchísimo para aprender a escribir lo primero que hay que hacer es aprender a leer enumere las preguntas debe tratar de facilitar el trabajo del interlocutor si por ejemplo son preguntas para las que espera una respuesta éstas no deben quedar inmersas en el cuerpo del texto pues dificulta la lectura y respuesta del receptor pueden enumerarlas o si prefiere resaltarlas vea que esta recomendación también es interesante enumerar las preguntas otra regla importante use una dirección de correo profesional evito usar correos demasiado complejos con signos símbolos y letras indescifrables puede ser uno creativo que llame la atención pero no se sobrepase podría ser descartado por no tomarlo tan en serio el otro día una persona envió un correo electrónico una hoja de vida más o menos diciendo demonito o endemoniado 54 arroba hotmail.com imagínese quién va a contratar a un tipo para que maneje un carro si su correo electrónico dicen demoniado es unas cosas tan absurdas que hay dios mío eso es de puro sentido común no con razón de ser un conferencista amigo mío hay gente que camina es porque mi dios es muy grande entonces evite usar esos correos demasiado complejos con signos símbolos y letras indescifrables si todavía no tiene uno así le recomendamos crearlo en una combinación de su nombre y apellido sin demasiados detalles evite usar su antigua cuenta de hotmail bueno vamos a ver otra recomendación fíjese en el destinatario si está redactando un correo en respuesta a otro que enviaron varios a varios destinatarios fíjese que no le dé clic a responder a todos si no es necesario eso puede incomodar a los demás que no necesitan ver su respuesta le llena su bandeja de entrada y si es algo privado puede ser peor si por el contrario necesita enviarle el mismo correo a varias personas use el campo cc con copia y cc o con copia oculta el primero es para enviárselo a distintas personas que podrán ver los correos de los demás la segunda como su nombre lo dice es para que cada receptor no pueda ver a quienes más se les envió el correo electrónico interesante recomendación otra recomendación no se demore demasiado así como no es cómodo esperar una respuesta de correo actualizando cada tanto la página web tampoco es bueno para la otra persona que se demore demasiado pues debe volver a leer de qué se trata el mensaje y buscar la respuesta hay quienes tienen configurado el correo electrónico con notificaciones en su celular por eso no es recomendable enviarlo a altas horas de la noche podría interrumpir el descanso del receptor otra recomendación muestre buena actitud lo cortés no quita lo valiente quiere decir que la buena educación no riñe con el carácter valiente y decidido por ser conciso no se vaya al extremo de ser descortés o monosílabo muestre en su escrito que es una persona agradable con la que se puede conversar y es receptiva ante todo la actitud la buena actitud y otra recomendación incluya la firma poner el nombre cargo y si es necesario el número telefónico y de nuevo el correo electrónico al final del texto es una buena práctica que facilita la recordación del interlocutor le da un cierre para que no parezca un mensaje incompleto también puede incluir su sitio web personal con el hipervínculo pero no se exceda poniendo demasiados detalles y por favor a menos que sea de confianza no use emoticones porque ahora nos estamos hablando es a punto de emoticones un día una persona me quería responder a mí con un emoticón pero como no sabía qué significaba cada emoticón entonces me envió como 25 a ver si alguno de esos coincidía con su pensamiento y con su respuesta afortunadamente yo logré descifrar cuál era la respuesta de acuerdo con la serie de emoticones por utilizar algo que se llamaría contexto bueno muy bien eso era todo por el día de hoy maestro ley martín en diciembre y en enero estamos intensificando las asesorías personalizadas sobre el tema si se habla en público presencial o puede ser con el curso virtual si lo necesita se comunica conmigo y me lo hace saber mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com whatsapp 3 22 218 75 67 era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa